María, efectivamente, en representación del Grupo de Sandí tengo el honor, aunque en este tipo de situaciones nunca es una alegría tener que presentar estas candidaturas, supongo que en mi caso, como en el caso de los demás colegas, un colectivo de mujeres agafaganas, decía María que es difícil de elegir entre las candidaturas, no solo porque sean buenas candidaturas, sino porque queremos mandar tantos mensajes a tantos lugares del mundo y hay desgraciadamente tantos problemas en los que señalar con el primo Saharoff una circunstancia puede ayudar en alguna manera a concienciar a la sociedad internacional que por eso mismo se vuelve difícil. Yo querría resaltar una característica de esta candidatura de estas mujeres. Son ellas mismas víctimas de la situación de las mujeres en Afganistán tras la toma del poder por los talibanes y el regreso no hace 20 años. Desgraciadamente para muchas personas como ellas y el resto de las mujeres a la más profunda edad media son víctimas pero son luchadoras. A veces en el primo Saharoff no queda muy clara esa distinción entre víctimas de una situación de derechos humanos y defensoras o activistas. Estas mujeres son activistas de derechos humanos, además de ser lógicamente las víctimas de esas políticas. Es una candidatura coral, colectiva, pero que pretende representar a un grupo enorme de mujeres, la mitad de la población de ese país y que además por una enorme diversidad en sus perfiles personales contribuye a esa representación. Hay grados en los ataques todos condenables a la libertad de las mujeres pero quizá el culmen es la negación del propio derecho a la educación. Conocemos circunstancias como el hecho de que las mujeres tengan dificultades para tener un carrera de conducir o para conducir un coche en algunos países y es lamentabilísimo y tenemos que denunciarlo pero yo querría expresar hasta qué punto es profunda la agresión a los derechos de las mujeres cuando lo que se les niega no es ya un derecho similar al de otros miembros de la sociedad sino el propio derecho a ser persona y a tener la educación. Ellas son ejemplo de esa batalla por la educación que ya han tenido algunas mujeres afganas en el palco internacional. Yo querría evitar la idea de que estamos haciendo esto por una cierta mala conciencia. Los países occidentales hemos intentado lo mejor para Afganistán y desgraciadamente no ha sido posible mantener por muchas circunstancias un intento de modelo de sociedad que diera a las mujeres su lugar en la vida pública afgana. Todas estas mujeres tenían una posición en la vida pública afgana. Pero yo querría resaltar que durante estos años también en muchas zonas rurales de Afganistán esa libertad ganada y disfrutada durante 20 años no ha llegado al mismo sentido y que queremos también recordar especialmente a las mujeres afganas de las zonas rurales y las capacidades posiblemente que se tenían en una ciudad como Kabul y que también para ellas esta tiene que ser un premio y un recordatorio para la propia sociedad internacional. Por tanto creemos que con esta candidatura colectiva de mujeres afganas mandamos una señal fuerte a la comunidad internacional sobre la importancia de continuar vigilando y tratando de defender sus derechos y también para mantener en la agenda internacional la situación de Afganistán en general y la situación de los ciudadanos y ciudadanas afganas más machacadas por esta terrible vuelta como decía a lo más profundo de la Edad Media. Por eso yo esperaría de mis colegas del Parlamento en estas comisiones y en el resto una candidatura de unidad en el sentido de apoyar esta candidatura colectiva de mujeres afganas. Nada más. Gracias María. Bueno yo quiero en esta segunda ocasión agradecerle al colega Perhostag que haya dedicado la mayor parte de su tiempo a hablar de la candidatura del grupo Esandí y no a la suya propia. Lo cual quiere decir que en su propio análisis implícitamente y sobre todo al proponer una especie de premio de consolación que es esa semana que su grupo quiere proponer a la conferencia de presidentes lo que está viniendo a reconocer implícitamente es que la candidatura de las mujeres afganas por la propia naturaleza de los hechos que hemos conocido estos meses tiene una posición en la agenda internacional que no es la misma que la de otros candidatos. Yo siento la mayor admiración por el señor Navalny pero quiero decirle al colega Perhostag que tampoco la atribución del premio Sáharov al señor Navalny le va a sacar de la cárcel inmediatamente. Este es siempre un premio simbólico. Esto no es una orden judicial. Esto no es un acuerdo de Naciones Unidas para enviar fuerzas militares a ningún sitio. Es una llamada de atención a la sociedad internacional sobre algunos problemas que tienen los defensores de derechos humanos en el mundo y yo creo que lo que ha pasado en el mundo últimamente inevitablemente tiene que haberse reflejado en el premio Sáharov. No porque sea de actualidad sino porque el retroceso que van a sufrir las mujeres afganas es incomparable en términos históricos. No se trata de que esto esté ahora a la moda sino se trata de que el retroceso y la amenaza de retroceso es brutal, es de civilización, es de volver a estadios históricos como decía en mi primera intervención medievales. Y por eso insisto en esa candidatura de las mujeres afganas para que el asunto no salga de la agenda y para que el asunto sea la razón por la que la comunidad internacional mantenga los ojos sobre lo que esté pasando en Afganistán. Y reitero con el máximo respeto a la candidatura, a todas las candidaturas y especialmente a la del señor Navalny que creo que hace un gran papel como líder de la oposición en esa difícil situación en la que está y que desde luego merece toda nuestra atención. Pero yo no voy a pedir una semana para el señor Navalny en el Parlamento Europeo. Voy a pedir que demos el premio Sáharov a las mujeres afganas. Gracias.